Buenos días y bienvenidos a Aplicaciones Realmente Divertidas. Mi nombre es Elizabeth Ortega, soy Especialista de Tecnología de Asistencia con TASC. TASC es una organización sin fines de lucro que servimos seis condados en el sur de California. Somos un centro de información y capacitación para padres. Educamos y capacitamos a personas con discapacidades y a sus familias para que se conviertan en comunicadores eficaces. Nuestro descargo de responsabilidad es que el personal de TASC no son defensores ni abogados. No proveen recomendaciones, asesoramiento legal ni sugerencias. Nuestros especialistas en apoyo familiar ofrecen información y opciones a los padres de niños con discapacidades para que puedan convertirse en miembros informados del equipo de la IEP y trabajar en colaboración con las escuelas. Nuestros especialistas en apoyo familiar ayudan a familias a comprender el proceso de educación especial. Al proveer consultas telefónicas individuales, consultas virtuales de la IEP y revisión de la documentación y ayuda con la redacción de cartas. Ofrecen una variedad de seminarios web educativos, apoyos para familias de militares, información y recursos. Tenemos dos grupos de apoyo en línea que son Parent Connection y Restorative Connection. Ambos grupos de apoyo son solo para padres. Parent Connection está dirigido por el personal de TASC y se reúne el cuarto martes del mes de 10 a 11 am. Y Restorative Connection está dirigido por un personal de la salud mental y se reúne dos veces al mes, el segundo y cuarto miércoles de 6 a 7 am. Nuestros servicios en el Centro Tech, ofrecemos variedad de talleres de tecnología de asistencia, citas de laboratorios individualizados. Si están buscando algunas aplicaciones, sitios web o tienen preguntas específicas, si desean hacer una cita vía Zoom, se pueden contactar conmigo para programar la cita. Ofrecemos consultas y clínicas de tecnología de asistencia y el área de comunicación aumentativa alternativa. Ofrecemos una consulta con una patóloga de habla en el cual su enfoque es la comunicación aumentativa alternativa, gratuita de una hora. Si desean más información sobre la consulta, contáctesen conmigo también. Y tenemos bastante información y recursos de tecnología de asistencia. Tenemos un volentín electrónico enfocado en la tecnología de asistencia. Sale una vez al mes. Si desean recibirlo, pueden asistir al enlace que está en pantalla, poner su nombre o correo electrónico y lo recibirán el mes siguiente. Antes de empezar, los precios de las aplicaciones están sujetos a cambios por parte de los vendedores. Los precios varían de día a día. Van a tener acceso a los enlaces. Cada aplicación que van a ver va a tener un enlace, ya sea que las lleve directamente a la App Store o al sitio web de la aplicación. Y todas las aplicaciones que les voy a mostrar están disponibles para los iDevices, que es el iPad iPhone. Si están disponibles en alguna otra plataforma, se indicará. Les voy a mandar una copia de la presentación completa al correo electrónico que usa aún para registrarse para este seminario web al final del día. Bueno, al final de la presentación, como una media hora, una hora después. Y si está buscando aplicaciones específicas para su hija o su hijo, me puede mandar un correo electrónico. Ahí tienen mi correo electrónico. Ya le puedo mandar recursos por correo electrónico. O si desea, podemos programar una cita y le puedo mostrar lo que tenemos. La primera aplicación del día de hoy se llama Baby Bubble Pop. Esta aplicación es gratuita, solamente para iOS. Cada que toco la pantalla, se ponen burbujas. Si toco la burbuja, la deshago. A veces en la burbuja salen diferentes artículos, dependiendo lo que es. Es lo que sucede. ¿Esto ayuda con causa y efecto? No puedo poner burbujas o cuando las toco, las reviento y se explica. La siguiente aplicación, Giggle Mug Face Race. Esta es igual, solamente para iOS. Cuesta $2.99. Y esta compañía también tiene algunas otras aplicaciones disponibles. Tiene cuatro personajes. Cuando escogen uno, tienen que imitar las, las caras, las expresiones que hace. Y a los niños les gusta jugar con estos, con esta aplicación. Se les hace divertida. Ya que escogen el personaje. Y van a salir cuatro imágenes. Que las tienen que copiar. Cada que las hacen, les tomo una foto. Después de que se toman las fotos. Ya que termina, le muestra. Y le da de unas cinco estrellas, dependiendo si la copió bien o no. Y al final le da tu puntuaje. Y pueden empezar de nuevo. Aplicaciones de Toca Boca. Toca Boca tiene variedad de aplicaciones y los precios varian. De gratis, gratitos. Y hay $2.99, $3.99 creo. Tengo una pregunta. Disculpe el costo que indica. Combo funcionar por hora, día. ¿Cuál es $2.99? El precio es una sola vez cuando compra la aplicación. Y ya cuando la compra, ya la va a tener en su cuenta. Sí hay en algunas aplicaciones que tienen por mes o anual. Pero la mayoría de las que nosotros mostramos es de una sola vez. Si tiene costo mensual o anual, ahí se indicará. Si no dice, es pago de una sola vez. Y cada que compra, baja una aplicación. Se queda en su cuenta. Mientras el vendedor mantenga esa aplicación. Ya sea en la App Store, en la tienda que se compró la aplicación. Siempre va a tener acceso a esa aplicación. De nada. Las aplicaciones de toca boca, los precios varían. Y están disponibles en ambas iOS y en la Google Play Store. Y algunas de sus aplicaciones también las pueden encontrar en Amazon App Store o en Microsoft. Les voy a mostrar Hair Salon 3. Escoge uno de los personajes. Los estudiantes o la persona, el individuo que está trabajando con la aplicación se convierte en el estilista. Ya puede hacer que le corte el pelo. La puedes peinar. Hay diferentes herramientas para cortar el pelo. Si corta además la botella que está aquí, le crece el pelo. No sé si alcancen a ver los puntos que están aquí abajito. Pueden deslizar ahí. Para que vean que más hay disponible. Le puedo enchinar el pelo o se lo puedo enlacear. Le puedo cambiar de color. Le puedo secar con la toalla o con la secadora. No puedo poner accesorios en el pelo. Ya que termino le puedo tomar una fotografía. Y se va a la carpeta de sus fotos en su tableta. También tiene para cambiarle de playera o su suéter. Más accesorios. Y puede regresar para cambiar el personaje. Les voy a mostrar otra de Toca Boca. Esa es Toca Kitchen. Igual escoge el personaje. Del lado izquierdo. Está el refrigerador. Donde puede escoger lo que quiere cocinar. Para darle de comer al monstruo. Voy a dar un pescado. Al lado derecho. Tengo para cocinarlo. Lo voy a freír. ¿Dónde están los aleros? Están los condimentos. Ya que termina se lo da. Y puede ver si le gustó o no. Hay cosas que no le gustan. Hay cosas que no le gustan. ¡Pueden cambiar de personaje! Pueden cambiar de personaje. ¡Esa es了! ¡Oh! ¡Oh! y 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 Hacer diferentes comidas y usar diferentes aparatos para cocinarlos. La aplicación Chatterpix Kids. Esa es aplicación gratuita. Está disponible en la Apple Store o en Google Play Store. Y es de la compañía de DuckDuckMoose. DuckDuckMoose tiene bastantes aplicaciones y todas sus aplicaciones son gratuitas. Disculpen, está un poco lento. Dejen, comparto mi pantalla una vez más. Permítanme. ¿Cuándo entra tiene opción de tomar una fotografía o si ya tiene la foto en su... Si ya tiene la foto en su... En su carpeta de fotografías en la tableta, entra a Gallery. Voy a tomarle una foto. Permítanme. Pueden tomar foto a cualquier artículo. Luego le tienen que poner donde quieren que vaya la boca. Pueden grabar el mensaje. Recuerda en 3, 2, 1, ¡go! Hola, ¿cómo estás? Lo pueden escuchar. Hola, ¿cómo estás? Ya le pongo Next. Creo que quiero ese. Pueden cambiar el color. Le pueden agregar calcomanías. ¿Cómo estás? Y también le pueden agregar texto. Ya que termina, se pone con las demás que han hecho. Estos son algunos ejemplos. Tengo problemas con el audio de la aplicación. Permítanme una vez más. Hola, ¿cómo estás? ¡Ouch! ¡Stop jumping on me! ¡Hey! ¡Dame una banana! ¡Soy un pequeño chico! ¡Meow! Esta aplicación, um, a los niños les gusta porque pueden, um, cualquier artículo o cualquier cosa que dibujen, lo pueden, um, pueden grabar algún mensaje que ellos quieran. Para la animación. Um, fantastic 3D. Aplicación gratuita. Disponible en iOS y en la Google Play Store. Ah, con esta aplicación, crean, ah, una, ellos crean su propia historia. Y déjenles nuestro. Permítanme. Tienen tres opciones. Una historia corta, una historia clásica, la corta son tres partes, la clásica son cinco partes, un reporte científico de cinco partes y escogen el que quieren, escogen el de la historia corta y las tres partes va a ser el principio, la parte del medio de la historia y el final. Y le explica lo que se necesita en esa parte. La primera parte es donde va a presentar su personaje. Y el escenario de la historia. Escoge. El con el que quiere el escenario, en donde es que quiere su historia. Y a que escoge. Luego escoge. A su personaje. Y cuando le presionas Start. Empieza a grabar. El estudiante ya dice lo que quiere sobre su historia. Puede mover el personaje. Ya que termina, le pones Stop. Ya que termina la primera, siga el medio de la historia. Y el ejemplo que le está dando para que grabe algo, lo que, el, algo que pasó, algún problema. O continúa con la historia. Escoge o persona que puede seguir con el que estaba. O con alguien nuevo. Graba la historia. Sigue. Pasa el tercer paso. Que es el final de la historia. Ya para que termine de contar su historia. Igual escoge el escenario. Escoge uno de los personajes. Puede poner más de un personaje. Todo como desee. Que sea su historia y contar su historia. Ya que termina, le pone Finish. Le pone el título. El director. Ya el nombre del estudiante. Porque es el que creó la historia. Y va a salir en un video. La historia. Ya dice lo que quiere. Pasan las tres partes. Puede mover el personaje. Ya que termina. Y las otras dos son similares. Nada más con la diferencia que las otras dos. Ya son de cinco partes. Tienen versión gratuita. Que le da acceso a cierta parte de la aplicación. Si quieren acceso completo. Cuesta $3.99 en iOS. En Amazon App Store. Cuesta $2.99. En la Google Play Store. $3.49. Y en Windows. $2.49. Y les voy a mostrar la de My Play Home el día de hoy. Pero ellos tienen variedad. Tienen algunas otras aplicaciones. Si compran más de una de sus aplicaciones. Pueden también bajar My Play Home Plus. Que es donde le junta todas las aplicaciones. Y ahí mismo. Puede ir a esas aplicaciones. Y tiene que estar abriendo cada aplicación individualmente. Los papás con tres hijos. Puede escoger individualmente a cada uno. Pueden bajar a los personajes. Se le puede dar de comer a los pescados. Pueden encender la música o apagarla. Encender el televisor. Cerrar las cortinas. Si hay comida. Se la pueden. Se la comen. Está la sala. La cocina. Sí tiene audio. Pero tengo ahorita. Estoy viendo que no se está conectando muy bien el audio. Sí. Como puede ver. Se comen la comida. Está la yarda. Tienen zanahorias. Sí la riegan. Crecen. Las pueden sacar. Se las pueden comer. También las manzanas del árbol. Está en la recámaras y en el baño. Se pueden cepillar los dientes. Se pueden cepillar los dientes. Si lo dejo así, así va a estar durante todo el tiempo. Lo tengo que secar. Está la recámara de los papás. Igual pueden abrir y cerrar las cortinas. El clóset de los papás. Pueden cambiar. La recámara de los niños. Y de regreso a la sala. Las otras aplicaciones. Está la tienda. El hospital. El hospital. Para comprar ropa. Tira comer nieve. El mercado. El hospital. Y ese es mi play home. Aplicaciones de Shoe the Goose Esa es la lista de las aplicaciones que tienen Cada aplicación cuesta 99 centavos en iOS Cookie Doodle está disponible para Windows a 1.49 Les voy a mostrar Cookie Doodle Tiene dos opciones Instante o recetas Si entra a recetas Escoge la galleta que quiere hacer Voy a hacer chocolate chip Le da la receta Y es una receta actual que puede hacer en casa Las galletas Y esta ayuda a los estudiantes a aprender a leer recetas Seguir las instrucciones de lo que tiene que poner So puede ir en orden Necesito dos tazas y un cuarto de harina Una cucharadita de baking soda Parece que se congeló Disculpen con los problemas técnicos que he estado teniendo el día de hoy Dos tazas de chocolate Una cucharadita de vainilla Tengo que voltear la tableta para vaciarlo Azúcar morena Azúcar morena Tengo que sacudirlo Mantequilla La tengo que cortar Azúcar y dos planquillos Ya que está todo Lo revuelvo Y me da para escoger Qué galleta quiero hacer Tengo las letras y números Escoger Hay de animales Días festivos Algunas otras que tienen O hay un cuchillo para hacer el corte que yo quiera Voy a escoger Voy a escoger un cupcake Lo pongo a hornear Ya que está la galleta Galleta lista Lo puedo poner frosting Escojo el color que quiero O hay un cuchillo para hacer Diferentes dulces. Y a que termino, puedo ponerla en la cookie jar para alzarla. La puedo convertir en rompecabezas. Me la puedo comer. La convertí en rompecabezas. Para comérmela, tocándola, se la come. Y la puedo poner en la cookie jar para alzarla y ahí van a estar todas las galletas que ya han hecho. Regreso al menú. Una nueva galleta. Si le pongo galleta instantánea, no tengo que seguir los pasos de la receta. Escojo la que quiero y automáticamente ya está allí. Para cortarla y hornearla. Y ese es Cookie Doodle. Aplicaciones de Bamba. Estas aplicaciones varían de gratis a $3.99. Disponibles en iOS y Android. En Android no son bastantes las que están disponibles. Pero sí tienen algunas disponibles. Les quiero mostrar a Space Station, pero he tenido de hace ratito la calé y se me estaba cerrando. Saco una moneda. Creo que va a necesitar una actualización porque cuando llego a ese paso me saca. Lo voy a intentar una vez más. Pueden mover los personajes. Les pueden dar las cosas que sacan de las maquinitas. Todas estas son maquinitas. Cada escena tiene el lugar donde están las monedas. Sacan la moneda. Las ponen la maquinita que quieren. Y dependiendo lo que es, es lo que se le va a dar o es música. Pueden cambiar. Los pueden poner bailar. Si es una aplicación interactiva, tiene diferentes cosas que pueden hacer. Pero cada que trato de hacer algo, se me congela. Les voy a mostrar otra de ellos. Esa es Bamba Books. Bamba Books. ¿Y tienen estos libros? Escogen uno. El most awesome birthday cake in the world. Y se lo lee. Si el estudiante no lo quiere escuchar y quiere leerlo por sí mismo, le presionan aquí en la esquina de la mano derecha arriba, donde están los labios, le presionan allí y ya no está el audio. El estudiante ya lo lee. El que está al lado, le enseña todo el libro completo para cambiarse a una cierta página que quiera. Y al final tienen un video. Gracias, Susie. Le dieron un gran abrazo. Le dieron un gran abrazo. ¡Hola, chicos! Hoy vamos a crear un avatar sobre Boop Kids. ¡Vamos a ver! Y son seis libros. Pueden cambiar el lenguaje. Están disponibles en español. Los monstruos no hacen tareas. Arregla tu recámara, lava los platos y recoge tu tiradero del baño, le gritó mamá a Susie. Susie no quería hacer sus tareas. Tenía cosas más importantes que hacer, como ver su caricatura favorita. Y es Bambu Books. La siguiente aplicación es de Quiver. Quiver, la aplicación en sí es gratis. Esta aplicación funciona de la manera que tienen que entrar a su sitio web de ellos, que es QuiverVision.com. Bajar una hoja para colorear. Y ya que tienen la hoja, tienen hojas gratuitas, pero también tienen paquetes para pagar. Ya es así como es el en-app purchase. Y están disponibles en iOS, Google Play y en la Amazon App Store. Y ya que tienen las hojas, abren la aplicación para escanear. Tienen que escanear la hoja y se hace interactiva. Aquí tengo una de mariposas. Tienen que ponerlo bien arriba cuando se pone azul. Es que ya se conectó. Permítame. Y se hace interactiva de esta manera. Dependiendo la hoja que bajaron, son las opciones que se le va a dar aquí en la parte de abajo. Puedo cambiar el color de la mariposa o se pone el color que yo lo dibujé. Si le presiona la bocina. Da una explicación sobre las mariposas y también tiene fun facts. Si presiona la primera, me enseña los pasos para llegar a la mariposa. Tengo otro. Dependiendo la hoja que escogieron, es como va a ser interactiva. Pero levantar la escalera, la puedo bajar, la puedo mover. Puedo ponerle que aviente agua. Puede ser que se mueva la firetrap. Y tengo una más. Sí. 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 ver todos los que son gratuitos y los que son de paga si son gratuitos ahí mismo fácil rápido bajan aplicas la hoja de colorear para imprimir y colorear y tienen variedad amtuna tach de nicolorean es una aplicación gratuita ios solamente esta aplicación es de realidad aumenta aumentada aumentativa se necesita un amplio espacio para usar esta aplicación hace ratito grabé un poco grabé un vídeo corto para mostrárselos la tienen que poner en un espacio que esté plano y ya le va a salir el botón presionan el botón cada vez que presionan el botón tiene una actividad diferente de él les muestro el vídeo como en ese tuve que moverme hacia enfrente para entrar ya la moví hacia los lados si tiene audio pero de la manera que lo grabé de la pantalla no se grabó con el audio sale el botón abajo y dice skip para seguir al siguiente y son diferentes variedad puede ser solamente un vídeo como este que le muestre hasta en otros que están un poco más interactivos que tienen que caminar un poco más a hacer diferentes cosas y Y ese es Do Not Touch de Nickelodeon. GoNoodle, aplicación gratuita que tiene acceso a ciertas áreas de la aplicación. Ya si quieren la aplicación completa cuesta $4.99, disponible en iOS y Google Play. GoNoodle, continuamos moviendo. Oh, ese se ve bien. Son diferentes juegos. Yo tengo que acomodar la tableta, la iPad o la tableta en una posición donde se pueda parar el estudiante y ellos se van a convertir en el portero. GoNoodle, aplicación gratuita que tiene acceso a la tableta, 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 la tableta. ¿Qué tuviste en tiro? ¡Hue止aste mi golpe! ¡Si sigues así, algún día no serás así así que yo. Espero que se den una idea. Ahorita estoy muy cerquita de la pantalla, sería mejor estar un poco más retirado. Pero hay diferentes... Eso es para reventar todas las burbujas. en el espacio trabaja con flores y esta versión que tengo es gratuitas o me da acceso a uno dos tres cuatro cinco cinco juegos y así quiero los demás entonces ya tengo que hacerlas en app purchases para pagar para poder abrirlos y esas son todas las aplicaciones del día de hoy alguna pregunta sobre las aplicaciones que les mostré el día de hoy si no tienen ninguna pregunta les voy a pedir que por favor me llenen la encuesta que está en pantalla ya pueden escanear el código QR que está allí o el enlace que les acabo de mandar en el chat si llegan a tener cualquier pregunta sobre tecnología de asistencia aquí está mi información donde se pueden contactar conmigo a la oficina de brea el número de teléfono que está en pantalla o mi correo electrónico